¿Es complicado hacer música en el Perú? Yo creo que es complicado hacer cualquier cosa en el Perú. Es una realidad. Sea lo que quieras hacer, si estás acá vas a tener que forzarte al triple si estás en otro lado, en otro país. Yo no me quejo. Simplemente sigo chambeando porque si es que algunos pueden, yo también puedo. A diferencia de otras industrias tal vez no tan alejadas, geográficamente hablando, como Argentina, Chile, Colombia incluso. ¿Cuál es ese elemento que le falta a la industria musical peruana para alcanzar un éxito parecido? Bueno, en lo urbano yo creo que no hay industria musical peruana acá. Porque cuando yo voy, por ejemplo, cuando fuimos a Chile, hemos conocido artistas y hemos conocido a managers y diferentes personas que con la mitad de las visitas o la cuarta parte de las visitas que estamos haciendo acá en el Panic, ya están firmados. O sea, hay gente pasando por ellos, hay gente invirtiendo en ellos. Hay, no sé, como todo un equipo de trabajo que está puesto porque sabe que pueden generar plata de esa ciudad. Acá no hay eso, ¿me entiendes? Acá tienes que estar demasiado rankeado para que siquiera se miren igual de reojo y por encima del hombro. Entonces, como es eso. Yo creo que falta mucho respeto y falta mucho, mucho dinero para poder como llegar a ese level. Y, tal vez, lo que dices, parte de managers, productores, artistas, es toda una industria en conjunto, ¿no? La industria no solamente se define a los artistas. Claro, no solamente, puta, cantas piola y eres un buen artista y ya, o sea, eso no es una industria. La industria viene desde los productores de eventos, desde, puta, en todo, todo. O sea, todo abarca la industria, desde los productores, este, las marcas, pollo, el precio de las entradas, asumo yo, o sea, la construcción. Este 14 es el primer evento del Panic, netamente el Panic. Pero el Panic, ¿cuántos años tiene ya de creado, por decirlo así? Yo creo que el Panic lo creó Rebel con, con Yeezy, con LA en el 2017, si no me equivoco. 2017, cinco años aproximadamente. Sí, cinco años. No sé qué tanto puedo hablar de eso porque yo no estuve en los inicios del Panic, ¿me entiendes? Yo estuve, creo que a partir del 2020 fue que conocí, en 2019 conocí a Yeezy, creo. A partir del 2020 me fui juntando con la gente y las cosas se dieron de manera orgánica. ¿Y cómo ingresas al Panic? Por Yeezy. Sí. ¿Pero hay un protocolo para ingresar o te dicen, desde ahora eres del Panic? Nunca es tan así. Ok. O sea, me he dado cuenta yo también ahora que probablemente haya como nuevas sorpresas en el Panic. Me he dado cuenta que siempre es de una manera bien, bien sutil. Como que va poco a poco. Nunca es como que, oye, a partir de mañana eres del Panic, te firmo, no sé de cosas. O sea, no es como que vas, estás con la gente, compartes, escuchas tu música y tienes que aportar algo diferente. ¿Me entiendes? Como que cada uno suelta algo diferente, cada uno tiene un estilo diferente. Y si te pareces un poco a tal hueón, ya es como, estás de más. Si tienes un diferencial y encima hay buena química, hay probabilidades de que puedas entrar. Y hay gente, si es que has escuchado o has visto, que ha dicho, no sé, yo quiero entrar al Panic, ha pensado en postular o se ha juntado a ustedes como con la intención de entrar, porque también pasa, ¿no? O sea, te sientes con un grupo, saca feeds, tienes canciones con ellos, te presentas con ellos. Claro. Pero no eres del grupo, ¿me entiendes? Sí, pasa. Y creo que ha pasado varias veces, pero siempre hay que saber cómo diferenciar, que puedas estar con la gente. Te hace parte también como que de la ganga, ¿me entiendes? También es como un colectivo, es como, o sea, los integrantes somos seis ahorita, pero al final con los que paramos siguen siendo parte de nosotros. O sea, estamos como, nos influenciamos entre nosotros y yo creo que no, como que no hay por qué apresurarse o como que rayarse queriendo ser sí o sí el pan y puedes, puta, hacer tu camino, crear tu propia ganga, por eso. Ya no.